¿Puedo? 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 Bueno, está disminuyendo. ¡Para chingado! Bueno, en lo que llegamos vamos a ver. ¡Tengo un bar! Lo sé, lo sé. ¿Qué es esto? Ah, no lo entiendo. ¿Hola? Hola. Me agrada la gente. Vamos a ver. Es que no tengo medicina y me andaba muriendo. Aquí ven lo de los bastones. Ajá. No le hago ancha a mi trayecto. Tengo que cortar camino. Vamos a ser mitad Batman. Y lo rápido. Nivel 6. No manches. Cuando sea más pro. Este gancho, lo que sea. Ah, como que cambia las cosas de asesino. Ahí está, señora. Voy a saber por qué el jarabe se ve tan feo. Muy bien. Buenitas las calles. Vamos, caballito. Vamos. Ismael podía llegar de Jerusalén a Acre. Yo también. Vamos. Bueno, caballito. Ya vamos aquí. Sí, lo sé, te estoy forzando. No te noques. Ah, ¿por qué está tan lejos? Necesito sincronizar más atalayas. Casa de templarios. Aquí ya es bien público. Antes estaban secretas y en iglesias. Ah, aquí. Hasta niños tienen. No voy a detener nada, ¿sí? ¿Qué es por ahí? Llegamos, caballito. Vamos, despacio. Pero jamás le he hecho nada malo. Jamás, señor. Ten cuidado, me tendrás encima en un santiamén. Insufrible que he tenido la desgracia de conocer. El señor Dickens tenía... Lo único que vas a sacar de esto es... Ya se lo dije, señor. No tengo nada que ver con ese artículo anónimo. ¡Nada! Eso es mentira. Y lo sabe. No tengo tiempo para estas andeses. Andeses, ha mancillado voluntariamente mi nombre y mi reputación irreparablemente, señor. Mi propio nombre. ¡Va! ¡En marcha, caray! ¡Maneja! ¡Ya! Ese era Richard Owen. Un vil canalla y un hombre retorcido. ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos. El señor Owen trabaja en el manicomio. ¿Sabe quién hizo el jarabe? ¡Atrápelo! Yo estoy bien obediente. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Mire, viejito. No porque está muy listo me van a decir qué hacer. ¿Cómo lo robo? ¿Cómo lo robo? ¡Ay, qué pendejo! Muy bien. No se ve que hay muchos carruajes aquí. Sin conquistar a Soul Park. No sé lo que le paga Darwin, pero no vale la pena. ¿Sabe el lío en que se metió? ¿En ninguno? ¿Qué pasa? ¿De intimidarme? No hace más que meter el tiempo. Siempre he tenido curiosidad por ver cuánto puede soportar este vehículo. ¡Vamos, espántate, maldito! Solo quiero hacerle unas preguntas, señor. No sé qué guerra dar, pero jamás cederé. No me dice o explota el carro aquí. Abre, dígame. Dígame. ¡Sí! ¡Basta! ¡Deténgase! ¡Fueré la protección! ¡Le diré todo lo que sé! Tanto le costaba decirlo. Ahora espérese que ya me van a matar. ¡Despacio! ¡En marcha! ¡El Dr. John Heliotson! ¡Él desarrolló el elixir! ¡Esa es la persona que busca! ¡No a mí! ¡Acabe con esta locura! ¡Se lo ruego! ¿Ve? ¡No era tan difícil! ¡Sí! ¡Ve! ¡Crobado! ¡Gracias!